Los Señorones Carpinteros de Capacuaro Música Tu pintas male, ser frente y chaña No te cae igual, se sirien daña Música Tu pintas male, ser frente y chaña A que solterita, cancho con la sien Música Echcan pensare, tonco nirekan Pero es que a tu mujer paseada es que a Música Echcan pensare, tonco nirekan Echcan pensare, tonco nirekan Echcan pensare, tonco nirekan Música Que no escucha, tonco nirekan Echcan pensare, tonco nirekan Echcan pensare, tonco nirekan Música Música Tu pintas male, ser frente y chaña No te cae igual, se sirien daña Música Tu pintas male, ser frente y chaña A que solterita, cancho con la sien Música Echcan pensare, tonco nirekan Echcan pensare, tonco nirekan Pero es que a tu mujer paseada es que a Música Echcan pensare, tonco nirekan Y morir su rato, chara jamás Y sin boquines como alé Escarco a pintar, se prende ya Que no escucha tú, y manes huella Encahuac y rey, canco mes cual y más y ya Música